Se está realizando un operativo conjunto con personal de la CTE, personal de la Policía Nacional Tránsito. Estamos realizando por la seguridad de la ciudadanía en general para que utilicen el casco, el uso correctivo de casco homologado, tanto el que conduce como el acompañante. Se recomienda a las personas que en el momento de que transporte sea un amigo o familiar, que utilicen el casco de seguridad, ya que esa herramienta es la que le va a salvar la vida. Sí, estos operativos, antes de los operativos se concientizó con la ciudadanía, se socializó, se hizo campañas de prevención para que ellos ya tienen conocimiento de que el momento de que le otorguen una licencia, el momento de realizar el curso, ellos ya saben que tienen que utilizar el casco de seguridad. Pero igual se les ha venido recordando de que los utilicen, que no solamente queden palabras muertas, sino que los utilicen. Asimismo, van a continuar los operativos conjuntos, van a continuar los operativos, tanto la policía como personal de la CTE, en forma individual o conjunto, conjuntamente con las autoridades vamos a realizar operativos. Es de un 30% de un salario básico unificado que viene siendo 115 dólares con 80 y de 6 puntos menos de la licencia, el conductor que no utilice el casco de seguridad o su acompañante. Asimismo, tenemos la obligación de contar con el cinturón de seguridad, tenemos el 15% de un salario básico unificado, que son 57 dólares con 90 y 4.5 menos de la licencia. En caso de que la moto no esté matriculada, se procede a la retención de la motocicleta. Así que se le recomienda a la ciudadanía que por favor habilite y matricule su vehículo, ya que ese va a estar realizando operativos constantes, de los cuales van a proceder a sancionar, ya le digo, sea por el cinturón, sea por el casco de seguridad, y para evitar cualquier tipo de inconveniente.